Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa correspondiente a la jornada 17 con Daniel Guzmán. Nos vemos por orden del chat. En este momento solamente tenemos un medio. Adelante, Yair, por favor, nombre y medio, por favor. Y te cedo la palabra, Merson, para la prensa presencial. Gracias, Fátima. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes a saludarte, Yair Pérez, para Fútbol Media. Profesor, se corta una racha de 553 minutos sin que Tepa recibiera gol. Una de las grandes virtudes que tiene el conjunto arteño. Pero también le costó mucho trabajo a Tepa volver a anotar gol ahora vía penal. En general, ¿te sientes satisfecho con estas 17 jornadas de torneo regular? ¿Y qué esperaron de tu equipo en el repichaje? Y si crees que estos últimos partidos de local, sobre todo los de local, los 0 por 0 costaron, pues quizás la calificación directa. Gracias. Sí, la verdad la ilusión que teníamos era, primeramente, calificar directos. Tomando en cuenta y haciendo un reencuento del inicio de la temporada, nada por el Tepa. Hasta las apuestas vía que ni vamos a calificar. Creo, me acaban de informar que es histórico, en torneo regular hacer 25 puntos, el equipo metió 21 goles, en defensiva también mejoramos mucho. Pero ya es cosa del pasado, me gustó mucho, ya tengo mi análisis. Ahora se viene una liguilla o un repichaje y se juega de diferente manera. Ya traigo más o menos el cuadro que voy a meter, porque una cosa es el torneo normal y una cosa es la liguilla. Y entonces, me siento muy contento por esas jornadas, 25 puntos históricos, y saqué buen provecho de lo que quiero para ya el primer partido que vayamos a tener nosotros del repichaje. Estoy muy contento. Gracias. ¿Alguna pregunta o presencia? Buenas noches. Daniel Guzmán, Cristóbal Salaña de Por la Banda. Bueno, un equipo que se miraba pues algo agresivo en el inicio, en el primer tiempo, y en el segundo tiempo te reflejaste mucho para atrás, o realmente fue el equipo de Redos que te controló el balón para dominarte y echarte hacia atrás. Fueron las dos cosas. Acuérdate que nos echaron a un hombre en el primer tiempo, y es bien complicado jugar 10 contra 11, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó mucho es el aspecto defensivo, se las canté, el único que nos podía hacer daño los hizo, el zurdito con un recorte y un golazo, pero en general todo muy bien. No es fácil, y ellos saben mi filosofía, a mí me encanta ganar de visitante, por todo lo que yo conseguí de visita como jugador y entrenador, pero también darle mérito a Monterrey, con esa jugada individual y ese golazo. Entonces, creo que fueron los dos factores, jugar con 10, ellos con 11, y la verdad me voy muy contento por lo que vi en 17 jornadas y en este último partido. Pero ya tengo mi análisis, ya lo tengo más claro para el primer partido de repechaje. ¿Qué tal, profe? Diego Salazar para Región Cuatro TV. Bueno, fue un partido difícil, como ya lo mencionó, desde muy temprano se queda con lo menos, y se llevó un empate que, si bien no sale mal, pero se queda fuera de los primeros cuatro que ya mencionó en el objetivo. Pero ahora, ¿cómo se siente este patetán después de un gran torneo para afrontar lo que viene, el repechaje? Bueno, primeramente con mucha confianza, es muy complicado en tres meses que llevo en el club, armar un equipo, hacer homogéneo una idea de juego, porque todos acuerdan que vienen de muchos lados, jugadores de Chivas, de Atlas, de Culiacán, y obviamente estoy muy contento porque ellos rápidamente me encontraron una idea, están aprendiendo a jugar fútbol, diferentes sistemas de juego, porque a mí lo que me interesa mucho es hacer un gran torneo en la liguilla, buscar el campeonato, pero lo más importante es que me voy a sentir bien contento que el día que se acabe ese torneo, que varios jugadores de Tepa tengan una oportunidad en primera división. Entonces, voy a seguir trabajando fuerte, enseñándoles sistemas tácticos, que entiendan la liguilla, es muy diferente al torneo regular, y de la parte mía como cuerpo técnico ya tengo mi idea bien clara, cómo voy a jugar, con qué sistema voy a jugar, para intentar obviamente pasar a la liguilla. Quinto lugar es bueno, tomando en cuenta que no daba ni un peso por nosotros. Y todo eso se lo dediqué a la afición. Creo que Tepatitlán, la zona de Los Santos, merecen alegrías, y yo creo que este año les dimos muchas alegrías, y espero que el partido que venga, pues, tener un estadio lleno y buscar el campeonato que tenemos las posibilidades que el primero, que el segundo, que el tercer lugar. Entonces, me voy muy contento de Monterrey.